Música Idéntico a vos kikiwa o CTMR ¿Qué eres? ¿Eres un hombre? Yo eres hombre, hermano Tu eres gay, gay, aso, sexual O sea porque le conché tu papá Y me gustan los... Que chucha o mierda concha Auta, Merezo son clips hijo de puta, no jodas, haz mi tron de mierda Ya hoy Este que ha venido con mochilas Acá estaba el pad, acá adentro está el pad Es imposible, o a menos de que alguien Se la haya metido al culo, ¿dónde ha sido el pad? Acá está el pad de paradoja, acá adentro de esta mochila Bro, yo incluso hice una broma y dije Pero papi, ¿por qué has venido con mochila? ¿Qué fue? ¿Por qué no la quieres dejar tu mochila por ahí? ¿Qué fue papi? ¿Has venido a robarle hecho de broma? O sea, ya vino de sus clases, supongo Pero lo estaba jodiendo Realmente yo, o sea, algunos dicen Que ha sido ese ingeniero, el ingeniero El ingeniero, creo que Solo creo que es el ingeniero, el que se ha llevado el pad Que estaban diciendo eso, pero O sea, realmente no sé, mano, pero sí me parece O sea, me parece cagado que se ha robado el pad ¿Ya? Porque el paradojo así Se lo ha ganado, bro, o sea, le he hecho bailar Le he hecho hacer ridículo Le he hecho hacer gritar como se ve allí Le he hecho tirarse a la piscina Y encima, puta, le roban Pero ese tío también, por otro lado Es un completo imbécil, hermano O sea, ¿por qué chupar? ¿Por hacer su chongo? Oye, a mí, a mí huevón, como si yo fuera su cholo Oye, agárramelo a mi pad Agárramelo a mi pad Le digo, oye, mano, ¿qué chucha tienes? ¿Por qué te voy a agarrar mi pad? Agárramelo, pito, que puta, es que se va a perder Ya, y con chatumari, ¿por qué yo te lo voy a agarrar? Yo que soy No quiero agarrarte Oye, beba, cuídamelo a mi pad Le dice O sea, cree que somos sus empleados, este imbécil Ha habido otro huevón El primero, que se ha ganado el pad Yo a ese tío no le he visto despegarse su pad Todo el rato con su pad ahí Y el huevo se ha ido con su pad tranquilo En cambio el otro imbécil Por tomar, por hacer huevadas Puta, lo deja su pad tirado Y luego está llorando Uy, que me han robado mi pad Me han robado Tarado de mierda Guau, que chistoso Cocolizo Puta, retrasón ¿Dónde está acá este imbécil? Lo voy a banear por estúpido ¿Dónde está? Se lo voy a echar en la rodilla Sal lo limón ¿Tú eres paradojo? Sí, sal lo limón Qué vergüenza Gracias Hasta él es el ingeniero Él es el paradojo Qué asco, mira Esta basura Es el que me dice enano Este tío, puta Qué 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 ha pasado No entiendo Uy, ¿se ha hecho o es de verdad? Uy, ¿qué ha pasado? Uy, qué ¿De verdad o es joda? No entiendo, mano A su madre Qué Uy Uy, voy a apagar mi stream Voy a apagar mi stream Si no me Un rato, un rato, un rato Calla, concha, tu madre ¿Quién chucha lo ha desbaneado Este hijo de puta? ¿Quién me ha vuelto a desbanear Este imbécil? ¿Quién es el retrasado Que lo está baneando? Mira, una semana Click ¿Quién chucha lo está desbaneando? La puta madre ¿Quién mierda es el que lo está desbaneando Este hijo de puta? ¿Para qué mandas esto, papi? O sea, ¿qué quieres dar a entender De que él le da a sus colaboradores Cine y yo, no? O sea, ¿qué tiene que ver, mano? Hay una diferencia abismal Creo que este tío gana Como 100 mil dólares Solo por subs Ya quisiera yo De los momentos más tristes Tú le cagaste la vida a la payasita Y encima de que ríes De ella cabezón hijo de puta Porque la he invitado y no ha venido Tú te das mi mierda al CTM Mi vieja La he invitado a la fe de noche Me llamo Ana No me invito No me pongas huevada Soy concha de tu madre, hijo de puta Aprende así, hijo de perra El si da buenos beneficios Nuestra El único beneficio Es verle las tetas Solentas Estoy gordito Ya tengo que bajar de peso, papi Estoy gordigo Todos los días Dices tu frase Tengo que bajar de peso Pero después Te comes tu 30 pichas Y 20 pollos Sentencia 21 años de prisión A John Kelvin Por los delitos de agresión física Y violencia sexual En la gravia de su esposa Y madre de sus hijos Oye indio de mierda Puedes apurarte con los clips Quiero que veas el clip Que te envíe Enano de mierda horrendo Felicita a la justicia Por meter preso Ese abusivo de John Kelvin Y ojalá lo parchen en la cárcel Voz autorizada El campeón vigente En voceo mixto Iwo Tyson Spopovich Saludó ¿Saludó? Que el pegalón de John Kelvin Vaya a pasar 21 años en Canadá Y exhortó a las mujeres peoronas A no quedarse calladas Y denunciar esos abusivos Para que les caiga todo el peso de la ley Menos mal que esas cosas Nunca han pasado En la comunidad otera Ya que aquí todos respetan A sus parejas y ex Esta pobrecito huevón Que sad mano Esta que sad huevón Ala que sad mano Hola ¿Cómo estás? Aquí extrañándote Y recordando Cuando te apliqué 4 dosis Con mi jeringa Te quiero Tu bebito Cuando llevaban más de 5 minutos En la cama Y no me ha metido la mano Que de verdad Haces estos tiktoks Después de lo que ha dicho Todavía What Eric ¿Eres gay? Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía ¿Por qué ponen un guantecito de box? Vendo este polo De trovo original Que me robé de alguien Que se lo ganó Tirándose en la piscina También tengo un mouse Mouse pack Si en vez de mouse pack Mouse pack En una pc Y mantener a un puta Como es ¿Dónde está este hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Chao Chao concha a tu madre Que come huevo Ni aunque le quiten el pico Así deje a mi abuelo Mi amor Que mierda A su acabo De ver a una anfitriona Con un polo de nirvana Punta que daño Las coseras Me lastima Espero no le dejo Igual que mi viejita Ese sato Es como tú solo aquí Te metieron un combo En la cabeza Por sacar el mismo tic De tu vieja Puta que inventas Ese golpe Lo dejo idiota A los 40 años Buscar a A Una de 20 Pagándole tetas Y nariz Olenca Una mujer linda Lista alta Leal Rica Buen aspecto Físico Y sobre todo Virgen Que suerte tienes Hermano Te admiro Que tengas Buena noche Puta que imbécilo Y fue el amor de su vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Nooo Espíritu me olvidé Me olvidé de todo Amor que un día te entregué Nooo Con nuestro no pues Ese huevón Yo el abogado de John Kelvin Concha tu madre O epuneño de mierda Ojalá estés declarando Tus impuestos En la sunat Ya le conte a mi viejo De los streamers Especialmente Tu delincuente Reco Ya papi Anda averiguas Concha tu madre Puta lo cagan Puta lo cagan Lo cagan El chico que te gusta Morfling que ha soltado a la madre Mira Dios mío Collapse Hortos hacia atrás Matan al Morfling Uy este muchacho 19 añitos Yo todo fachero Facherito Hijo puedes darme un consejo De verdad Y aludio Ese soy yo Viejame para dejándose Cocholo Concha tu madre Esas jugadas de imbécilo Eres puto Que chucha Acaso no se iba a matar El antiman optará de mierda Para que hagas eso Uy que jugada de mierda hermano En serio Se puede dar a alguien blanco y guapo Obvio que tu feo horrible gordo Te mete en un balazo Aún concha tu madre Bañado para siempre Hijo de perra ¿Qué es tu ticero acá concha tu madre Dibujo hijo de puta? Fantasma de mierda Has dicho quedar mal hasta los dibujitos Pobre hombre de mierda Dile hasta mañana Serrano Reconcha tu madre Tienes que despedirte De tus patrones Que tienen responsabilidades Y no tener un bajo Como te saludo Aprende chono de mierda Eso sería la humildad Y tener a los hijos de puta A verdad tus amigos Idean siguiendo flaques A México Bolivia Aprende papaleta avaro Con chatumare Atentamente yo paradoja Y así Desde Ay wey Perdón carnal Perdón Si salimos completos ahí Nomás Que cagón Estupidez Que se come su propia mierda De verdad les ha ido a ellos Que se editaban No me voy Los ciegos me llaman Por videollamada Y dicen que me veo duro Me dejas sola No con el n Yo tengo el brillo Soy como la luna Brillando hasta el oscuro En verdad eres una gran persona Y gracias por soportarte Ni cagando Ni cagando esto es cierto Mano Ni cagando De verdad wey Uy no jodas Puta más o menos De verdad que es cierto Ya estoy cagado Chicos reconocen esta bandera Parece la de Bolivia Pero con Ahora aparte de cholo Enano feo y gordo Vas a ser palco Con chatumare Yo pollo loco Aunque han pasado ya Tantos años De amor Y préstala Seguir El primer amor El primer amor No se olvida No se olvida Ese si es un perro No como la basura Que siempre para a tu lado Aldeano infeliz Chupa pinga de mierda Y la conche tu madre Ese es mi perro Como cuando eres dotera Y te discriminan Por ser mujer Oye este weyón Como jode Oye Tu eres el que estaba preguntando Hombre o mujer Hombre o mujer En vez que te concentres Con chatumare Hombre o mujer Hombre o mujer Que chucha te importa Si es hombre o mujer Con chatumare O te paran estafando A ti cada rato Mostacero de mierda Ni eso nomás te concentres En vez que te concentres En el juego Re con chatumare Por eso siempre vas a ser Heraldo Weyón Estas peleando Con el serrano del salón Y estás ganando Pero suena Tu competencia Veré Vaya 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 Un poco Heavy ese anime Es Bucky ¿No? O algo así O el otro Para ti Cholo Vaya Que andas por la calle Que andas por la calle A la pereza Ven acá Te enseño A ser hombre Trabajando Así nos sacamos La mierda Nosotros Acá los serrano Cosechando papas Tu Vaya Que te crees Palomilla En la calle Que te crees Vaya En el barrio Cabo Criatura Vinieras acá Te meto Te meto Esto El hermano De Iwoveca De Iwoveca El tío Gabo era un buen streamer, no como cierto indio, que su único atractivo es ser videado por su guiru RS. Un saludo para el de Barbita, me excita esa barba. Y ha hecho lo estúpido Yoko Moriso. Encontraron practicando para darte con todo a la oficina. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Averiguo tú también, apaga el aire. Las chichas has removed van on la leyenda 24 centímetros. Gracias, Plim. Si le reviento esas tetas con mi pinga, yo perro sin prepucio. Calle, Gregorio. No salgo a Pichaguer por un día a mis causas. Ayer vino Puyol, puta, qué pendejona. Ah, este es Ghost, weón. Ese men es como que tiene una enfermedad, algo así. Como que su cuerpo es deforme, pero no sé cómo se llama exactamente, lo siento. Pero mira, bro, parece un demonio, de verdad. Qué miedo, man. Qué miedo, papi, weón. Se ha desmayado, weón. Pobrecita... Kultur, weón. Pobrecita... Tú también tienes el cuerpo deforme, Panson y Wo. Yo creo que tragármela toda. ¿Pero te gusta tragar semen o...? Me encanta. ¿Por qué? ¿A ti también? ¿Tragarte la entera? ¿Pero qué sois? ¿Primas? Hermanas casi. Hermanas, más o menos. Más o menos. Pero siempre tragáis. Ese tibre me hace recordar al hueco de tu vientre. Pero por alguna razón, en especial. Nos gusta más limpio. Y está... No es tan cerdo. Gobierno del Perú. El Perú primero. Yo le llevo su dedo con tendón. Puta madre. Este fue el último programa. Del Chaculín Colorado. Ala, qué pena. Pero no... No contaban con mis pucios. Sí, da pena. Igual... ¡Hala, mierda! Las chucherías de todas las calles y el monito. Perciben la primera venta. Las calles que están... Qué mierda, Manu. Qué es esa huevada, tío. No jodas. La mamá Yuli. Toda mi hija se llora, tío. Que hace a tu vieja llorando. Ahora extra indio, adefesio, y ojo cocorizo. Oe, qué cagónio. Oe, qué chucha dices y te pago para que me diviertas, cholo baboso. Esta madrugada, un adolescente recibió dos impactos de bala en la cabeza por resistirse al robo de su teléfono celular. El hecho ha ocurrido en el distrito de Los Olivos. No estar con los detalles. Conocido como Sideral. Identificado por la policía como Jesús Andrés Luján Carrión. No sé si se parece, huevón. Este ataque que sufrió este joven cuando fue de encima de la delincuencia. Y como les contábamos, se llevó en el distrito de Los Olivos. Estados por estos delincuentes. El joven simplemente se resistió al robo de su teléfono celular. Y los delincuentes reaccionando. La concha de esa perra es más negro que tu ojo. Lamentablemente, ya pisaron. Enano estafador, yo el sucio Pipo Ocho. Ese huevón es una mierda, Manu. Siempre lo jode el tapir huevón. ¿Cómo le va a hacer eso en su cumple? No, 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 no. Beba tú, no, no. Porque te llevas a un ser de luz. Porque no te llevas a este cabeza de testículo. Puta, con las velas encendidas. Mira, le ha dado huevón. O sea, no tan encendidas. Pero todavía estaba ahí quemando. Pues eso le ha podido entrar al ojo. Y lo puede dejar ciego. Mira, mira. Dime que no, hermano. Así se debe tratar a los serranos. Oye, ¿quién chucha trabaja en la veterinaria donde esté el pelu? Mira, le han tomado foto al pelu. Cuando lo traen, o sea, de la veterinaria acá. Pero, ¿quién chucha? O sea, ¿hay uno acá del stream que trabaja acá? ¿O cómo mierda le han tomado foto al pelu? Sit by my Talking to the Fill up the single town Shit, shit.